El capítulo lo vamos a hacer de media hora como mucho, vamos a intentar, media hora de 35 minutos, para que así sea más fácil de la gente que no lo podéis ver en directo, que lo veáis, y si no, pues lo suyo es estar aquí en directo, ¿no? viéndonos, que además podéis interactuar con nosotros, básicamente. Dicho eso, en principio yo creo que ya está. Ya está, estoy viendo el canal de personalizar para el gesto de transmisión, tenerlo aquí al lado. Vale, pues nada, vamos a darle ya, a ver si hay que jugar. ¿Te acuerdas de cómo se jugaba? No mucho, ¿ahora puedo disparar el diagonal? Sí, porque ahora Dani tiene mando. Es que antes he jugado con el teclado y ahora ya sí que puedo... Mira, 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 mira que diagonal, mira, mira. Mira, mira que diagonal. Se lo paso a Piruleta con un mando de verdad. Es que es otro nivel, ¿eh? No, pero no me... Sí, a lo mejor no ha sido la mejor idea. No mucho. Se van a levantar otra vez, ¿eh? Sí, pero aguantamos, ¿eh? Claro que aguantamos. No recordaba yo que fuéramos tantos. Estamos contra los primeros mumimón del nivel, recuerda. Pero aún así, no recuerdo yo que nos pegaran tanto y pudiéramos aguantar. Vale, ¿de dónde había que ir? No lo sé. Sí, lo último que hicimos fue matar a Skulgrimón. Sí, es verdad. Ah, el palacio de Menomiotismón. Dani. Somos tontos. ¿Por qué? Porque posiblemente nos dejásemos el otro portal abierto para volver a la mazmorra. ¡Ah! Es posible. Reinicio por sacarlo. Haz un save a street aquí. Vale, sí. Que aquí sí que se puede hacer save a street. Guardado rápido. Vale, y vamos a reiniciar. Lo siento mucho. Y encima se va a reiniciar en inglés, así que lo siento mucho también por eso. Dani, no pulses el Windows. B sí que se encende. ¡Ah, está en inglés! No pasa nada, se cambia en un momento. Vale, buenas, Hachamaster. Hemos tenido unos cuantos problemas. Ahora, si al final sí que teníamos tal, metemos desesperómetro. No, no, yo desesperómetro lo meto ya solo porque lo hemos puesto. Es porque sale en inglés, hoy no me engañan. ¡Deja de pulsar Windows! Es que si no, no lo veo. El que no es. ¿No le supone que tienes que ver mi ordenador? No, que no lo estaba oyendo. Que tenía que cambiar a... Ah... Y ahora como no... Empezamos fuerte. Sí, sí. Somos muy... Mira, voy a quitarte el teclado, ¿sabes? Claro. No sé por qué nada voy a echarte. Ahora es cuando no puedo moverme porque mi mando va por el teclado. No me sorprendería para nada sabiendo algunos mandos cómo funcionan. El de Steam funciona así, quiero decir. Sí. Te bindeas el teclado. Este es un gran estima, así que no me da mucha confianza. Chan, chan, chan. Hay que confiar en que el portal estuviese abierto. Porque como no lo esté... Bueno, como no lo esté hacemos... Hemos cargado y ya está, sí. Hay más gente streameando Digimon en directo. ¿Hay gente streameando Digimon? ¿En general? Sí, están los del Masters Online y la gente a la que le hacemos raids porque está jugando World 2. Qué triste. Bueno, pues lo dicho. Bien por ellos. Para la gente que acaba de llegar. Que ahora los vídeos en YouTube van a ser más cortos. Vale, vamos a ver si teníamos... No lo teníamos. Vale, pues... Cargo. Sí. No, no, no. En pantalla grande, no. Es que si no, no veo el chat. No, 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 no. Es que si no, no paran de salir. Es verdad, es verdad. No, las estatuas no, son... Eso, eso. Eso. Ahora tengo algo... ...que antes no tenía. Disparar en diagonal. Aparte... Hacer parkour en diagonal. Poder hacer el giro. Poder hacer el giro para cuando me vea muy... ...muy bloqueado. Ah, ahora sé que estos se llaman... ...mecha rock 0-2. Vale. Sí, yo le trigo por todo. Veamos a ver si es por aquí, porque si no es por aquí... ...me voy a reír mucho. ¡Ay, Dios! ¡Uy! Sí, creo que sí que algo aquí, me suena. Quédate fuera de cámara para que no te vean y disparas. ¡Oh! O a lo mejor no es por aquí. Esto no lo hemos abierto. O a lo mejor sí, pero se reinició, porque sabes cómo es este juego. Sí, también es verdad. Pues nada, ahora voy a buscar otro sitio. Sí, por la izquierda. A la izquierda del todo, todo el rato era. Entonces. ¿Alguien se acuerda? Es que el capítulo 1 va a ser solo nosotros yendo por la mazmorra. Y arreglando los problemas de OBS. Sí. ¡Oh, muy mon! Sí, básicamente los juegos antiguos son todos los más liosos. Y este ni siquiera es tan antiguo, que es lo peor. Sí, bueno, pero... Esto tiene 10 años. No, 10 años, digo yo. No, 20. Tiene casi 20 años, eh. El primer, ¿qué? El tercer juego, por cierto, tiene... ¿Tiene 18, este? 17 años. No, 16 años. 15 ahora mismo, 16 dentro de no mucho. Vale, ¿a qué te refieres con si al final acabamos el primero? Si te refieres a World 1, no. Esta serie la iniciamos antes que a World 1. Es así de triste. Sí. Vale, esta serie creo que estamos en el capítulo 8 o 9. Sí. Me acuerdo a estos bichos. Se me había olvidado. Tú, tú avanza, tú avanza, tú avanza. Vamos, yo desviendo. Avanza, 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 avanza. ¿Por qué estamos haciéndonos esto? Vamos, 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 vamos. No, esa no es. Esa es la de Skullgreymon. Ahí es donde entramos. Ahí está Skullgreymon. Vale, ahí es donde nos quedamos la otra vez. De pequeño estoy seguro de que nadie se entraba de la edad. Yo recuerdo que usamos esto. Sí, lo usamos para volver a casa, pero hace un tiempo. Vamos a seguir por aquí. Claro, es que creo que cuando cierras el juego se reinicia el nuevo portal. Ah, ja, un saliente. Recuerda que los bichos no pueden subir. Eso es bueno. Pero esto es bueno si podemos en Hot Trial. Vale, esto es el Dark Souls de Digimon, básicamente. Y antes de que existiese Dark Souls, que es lo peor de todo. Dark Souls basó su dificultad en esto. Me encanta como cada uno se ha encargado de un frente. Hombre, claro, aquí nos cubrimos todos. Vale, creo que había hecho spawn por ahí uno. Recuerda, no les tiren minifuegos, ¿eh? No, ¿cómo que no? Vale, mira, ahora tengo la magia esta que nos gustea. Sí, nos das fuerza. No sé por cuánto tiempo, pero ahí está. Me gustaría que romper las cosas del entorno diese algo. Bueno, ¿por qué decimos que esto es el Dark Souls de Digimon? Tú sigue avanzando, me da miedo. Mira, por aquí una puerta. No, sí, aquí llegamos porque ahora después sale la notificación de Arukenimon. En plan, entra y nos sale el este de Arukenimon. De que existe como rival, pero nunca vimos ninguno. Es verdad. Vale, esto es un juego que sin las pistolas directamente no te lo puedes pasar. ¿Alguna vez has intentado hacer Arukenimon sin pistolas? Es imposible. Quitando eso, los puntos de daño que haces dependen de tu nivel y del nivel de tus armas. Tus armas suben de nivel cada vez que pegas a un enemigo. Es por la izquierda, que por abajo creo que está... Sí, las plantas pochas. ¿Ves? Y tiene cosas como esta, que no paran de salir enemigos. Los enemigos te destrozan y tú a ellos, pues, no tanto. Cúrate, por favor. Aguanto un par de golpes todavía. Creo que es un buen momento para hacer esto. Sí, cuando ya no quedan... No, 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 por aquí solo estaba el Mumimombos. Por aquí solo estaba el Mumimombos. El que aguantaba muchísimo golpes. Ah, es verdad. Cárgate la planta, cárgate la planta, por favor. Vale, antes de que se regenera, corre. Ah, que se regenera. Vale, sube aquí arriba, sube aquí arriba. Guam. Me has subido en cuatro puntos el daño. Sí, sí, no pega mal, la verdad. Supongo que lo de que si pega el de arriba al de abajo también aplica a nosotros. Eh, sí, una pena que todos los enemigos sean cuervo a cuervo casi. No, yo lo digo por la planta de arriba. Ah, sí, menos mal que tienen un patrón de proyectiles vertical-horizontal, vertical-horizontal. Vale, coger cosas. Vale, vamos. Se nos ha ido ya el boost. A ver, para un boss está bien. Vale, era esta la mazmorra, era esta la mazmorra, me acuerdo. Guau, el lagazo. Vamos, 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 vamos. Es que, lo peor de todo es que esto va a 50 FPS. Sí, pues. Venga. ¿Era esta mazmorra? Yo quiero creer que sí, eh. Yo quiero creer que sí. No, no lo era. ¿No? Esta es la de Anomalokarimon. Pero aquí hemos ganado. Sí, ¿te acuerdas que derrotamos a Anomalokarimon? No, la verdad es que no. Pero si tú dices que sí. Que sí. Me acuerdo del boss y al matarlo se daba la vuelta y hacía... Como una cochinilla. Pero entonces, si ya nos hemos pasado esta mazmorra y la siguiente... No, nos pasamos la anterior y esta. Nos tocaba ya Malomiotismón. ¿Y dónde está Malomiotismón? Esa es mi pregunta. Sí, tengo aquí la idea de Scorpion. Oh, pues sí. Pues nada. Scorpionmon, que no Anomalokarimon. Ponla pa' fuera. Por el momento me asustó y decía, ¿cómo que no podemos salir? Sí. Bueno, aumentar más el desesperómetro, chavales. Bueno, ¿qué? ¿Hasta dónde creéis que va a subir? Ponedlo en el chat. Mi apuesta son 115. ¿En el capítulo de hoy o el stream de hoy? En el stream. En el stream yo hago 108. En el capítulo de hoy a lo mejor a 108. Sí, a lo mejor. Vale, recuerda. Nada más salir, nos esperan un montón de escorpiones. No es buena idea lanzarse. Sí, porque ya me había cargado eso. ¡Ah, qué listo! Y entonces ahora no salen. Entonces, ¿por dónde era? Aquí hay una rueda. ¡Ah, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! Mira, hay un camino. Este es el camino que no vimos la última vez. Muy posible. Me da miedo ese Hugo Chumbero. O Chumbo Huguero, o ¿cómo se llama? Higo Chumbero. A lo mejor lo que hicimos fue volver por aquí. ¿Es posible? ¿Es posible? Vale, por aquí. Pero las ruedas negras me raya, ¿eh? Vale, me suena a este camino, pero me suena a que había un Golurk. Y los Golurks son Pokémon, así que estoy seguro de que no. Vale, a mí, esto de que estén los bichos por aquí arriba atacándonos en las trincheras... No me suena de nada. Deja un poco loco. No, no me suena de nada. ¿Te imaginas que uno de los caminos por donde no hemos ido era el que abría el atajo? Puede ser. A ver, yo... Es ahí, por cierto. Ahí es, en plan, por donde tú estabas yendo, es por ahí porque había una estatua de malomiotismo. ¿Y por qué están los escorpiones? Ya, me los escorpiones. ¿Pero dos? Sí. Que, por cierto, haciendo un poco de spam, si queréis saber el nombre de estos bichos y otros muchos Digimon que existen en el referencebook... Bueno, otros Digimon que existen, como estos, pero no están en el referencebook. Hicimos un hilo hace no mucho, así que buscando en nuestra cuenta de Twitter. Y por cierto, ya que estoy con el spam, ha empezado hoy Gran Hermano Digimon. Bueno, en nuestra web tenéis a los 20 participantes que se han elegido en... bueno, por propuestas de la gente, eso es lo que nos abre el otro. Sí, posiblemente. Sí, posiblemente. Se han elegido por propuestas de la gente... Tiraré, ¿no? Entre lo que han dicho en Twitter y lo que dijeron en streams, como este. Así que nada. Pero es que... bueno, sí. Vente para acá, a ver qué había allí. Sí, buena idea. Me encanta como mi carga no ha servido para nada, porque me he estampado contra la pareja. Vale. No, no me... Menuda trampa, que es que encima te sale en la espalda cuando piensas el puente. Me encanta la textura bugueada de la arena, allí arriba a la derecha. Sí, me he dado cuenta. ¡Ah, venga ya! ¿Ves? Esto sirve para abrirte paso. Yo voy a asumir un poco la magia. Tú no. Yo no. ¡Ah, mira! Esto no tiene salida, este camino. ¡Ah, es solo para que te mates con...! Vaya bajada, eh. Es para que te den ganas de odiar a los Mumimon. Por si no lo habías hecho ya, con todo lo que ya has avanzado. ¿Cera? Vamos. Vale, me voy a curar. Tengo un disco de ascensión. Eh, cógelo. Sí. Que yo no tengo. O sea, yo lo tengo completo. Bueno, pues... ¡Ni también! Pero, qué asqueroso. Vale. ¿Recordáis que hemos dicho que esto es el Dark Souls de Digimon? Pues es por estas cosas. Literalmente te ponen trampas que no puedes ver hasta que te disparan. O sea, te puede matar todo. Vale, aquí está. No lo sé. No lo intentemos. Vamos a pisar los puntos y vamos. O sea, que se viene mazmorra de vos. A ver qué dice Leomond. Vale, lo tú. Parece que necesitamos dos claves de identificación para abrir esta puerta y avanzar. Creemos que un Digimon cercano las tendrá, pero... Pero ya no pasa nada. Somos ese Digimon cercano. Claro, Estación X se llama. Oh. Estación X. En teoría son Skull Grimony y Anomalo Karimony los que las tenían, pero les hemos matado. Y si queréis saber cuándo, pues id a ver los capítulos anteriores. Le disparo, le disparo. Sí, verdad. Madre mía. Vamos, eh. Está aquí Arukenimón, supongo, ¿no? Arukenimón, Mumimón, Venomiotismón. O sea, Malomiotismón. Hola, esto no es una mazmorra. Oh. ¿Y aquí qué dice? Aquí la fuerza de exploración número 5. Las señales del virus X se hacen más fuertes y siguen aumentando. Parece que aquí hay algo que reproduce el virus X. Es verdad que te acuerdas que dijeron que la Tierra Seca era un páramo lleno de virus X. Sí, es verdad. Que Leomón no decía lo del rescatas. Leomón no muere en este juego, ¿recordáis? Me he asustado. Ahora, ahora. Voy a buscar el spawn. No, no hay spawn, solo es una pequeña oleada. Son solo tres. ¿Ves? Y cuando estás así... Cuando estás así, te meten tremendos parries estos bichos. Pero... Me ha salido un... ¿Un qué? Un panel. ¿Por qué has pulsado el... El E1, creo? No lo sé. No, no, no. Es aquí en... Creo que es cosa de mi ordenador y de... Ah, vale. Espera. Vale, pues aquí está. ¡Un spin! ¿Qué tal se escucha el juego, gente de chat? Espero que bien. Vale, ya ha salido de... Era cosa de Steam, porque ha salido de Steam y... Y ya está. ¡Muach! Eso, ¿qué? Y a nosotros, ¿qué tal se nos escucha? ¡Ay, hola! ¡No estás! Sí, sí. Tienes que hacer el tamaño de estos Digimon. Claro, estos Digimon que... ¡A la roca, a la roca, a la roca! Correctas, colega. Voy a disparar, a ver si... Fuera... Fuera bromas... Eh... Un tamaño de Digimon de juegos, ¿no? Estaría mal. Claro. Vale, él sí me da, pero yo no llego a darle, así que... Vamos, vamos, vamos. Debemos huir. Vale, me da... Cosa, esta cosa de decoración, porque parece que no es decoración. Puede romper también los muros, este bicho. Pero no me dejes atrás. Que no te deja atrás, pero tú ves lo que... ¿Tú ves visto lo que hay adelante? Sí. Bueno, que voy a morir de ahí. Voy a intentar... Sí, sí, sí. Madre mía, tienes que cargarte la torreta. Sí o sí. No, 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 no. ¡No! ¡No! Ahora que habíamos llegado. Dios, tenemos que hacernos todo el camino de vuelta. ¿Qué es esto? Odio este juego. Con todo mi corazón. ¿Va todo bien? No, no, no va todo bien. Mira, es que lo subo tres. No, no, no. No, dos. Uno por cada muerte. Vale. Bueno, la pantalla de carga, madre mía. Odio este juego. Y por estas cosas, estos vídeos suelen ser un poco más largos. No solo eso, que hemos perdido todos nuestros discos de curación, todo nuestro... Hemos perdido todo, es que ya está. ¿Todo eso se pierde? ¿Todo? Hasta el inventario, hasta las armas. Oh my god. Es decir, las armas que no tienes equipadas. Podemos recuperarlo. Sí, pero tenemos que llegar hasta esa zona. Vale, pues sin matar a nadie. Del tiro, ¿no? Vale. Espera un momento, quiero ver si hemos perdido los discos. Porque si hemos perdido los discos, a lo mejor esto es un suicidio. Vale, no, los discos los tenemos. ¿De la app? No, no se sabe mucho. Se sabe... O sea, lo último que sabemos es que el retrasado... No, Dani, a estos no puedes pasar, recuerda. Son muchos. Te van a pegar siempre. Y aquí van a salir otros. Del tiro. Vamos, 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 vamos. Baja. Vale, aquí salen los tiranomons luego, eh. Sí, pero es cuando matas a los mumimons. Vale, bueno, lo último que se sabe es que se retrasó la app... De arriba, yo no estoy diciendo. La actualización de los combates... Se retrasó. Un mes, creo. No sé, en nuestra... En la web del mundo digital está. ¿Qué minicur? ¿Se consigue la minicura? Pues no lo sé. Estás hablando de hechizos que posiblemente no tengan estos personajes. ¿Qué es decir? Porque yo tengo mini atadura y él mini potencia. No, no, me suena que sí que hay una cura, eh. Sí, pero a lo mejor es de Behemoth o algo así. Piensa que Behemoth es el mago. Es que es eso, Behemoth es el mago. Tiene todo el sentido del mundo que la tenga él. A ver, si todos tienen cura, sería un putazo, la verdad. Pues sí. ¿Sabes qué molaría? Evolucionar. Eso, cuando tengamos... Podamos hacerlo, sea el Digimon que sea. Vamos a ir totalmente a por él, eh. Si paso. Haremos un capítulo especial yendo por la Digimon. Oh, mierda. Ah, que esto no se reinicia. No, no, pero es que estas plantas se regeneran, que es lo peor de todo. En plan, cuando las matas, se recuperan. Por eso costaba tanto la zona de delante. Le pegas un golpe, que lo muevas del sitio y ya está. Claro. Huye, huye. Huye, pero es difícil. Busca tu camino. Por aquí no era... Vale, menos mal que... Que se está roto. Sí, sí, los spawners... Por aquí, por aquí. Es lo que spawnes y las metralletas se mantienen rotas. Pues menos mal. Pues sí. Vale, el spawner de aquí arriba también de los escorpiones. Otra cosa que está limpia. No, no uses autocuración, que la autocuración tú uses la curación más tocha. Vamos a romper una caja a ver si te dan algo. Nada, no pasa nada. Que no creo que sea buena idea ir gastando. A ver. Disco portal. Portal, mira, el que acabo de gastar. Ahí está. Se rompen de cuatro tiros, ¿no? Tuyos. No, no, no. Todos, son cuatro tiros genéricos. Ah, sí, sí. Es que mira esa maldita... Y aquí estaban las torretas. Las torretas no están rotas. Esas... No se han regenerado. Dispara de fuera de pantalla. Que si no, no las ve. Ya, ya, pero dispara de fuera de pantalla. Aunque no puntes. Vale, esto ya está abierto, así que para dentro. No sé qué. Este juego le gustaba a los niños. Es que estoy seguro de que no. Tú le das a esto a un niño y llora. Vale, eh... No sé si... Todos consiguen municor al nivel 22. Al 22, que estamos al 12. Bueno, yo estoy al 15. Yo estoy al 15, sí, sí. Tú estás al 15, yo estoy al 12. No está mal. Ya, pero... Piensa, atrás, 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 atrás. Que está la metralleta. Sí, pero esa le tenía que dar. Espera, espera un momento. Esta metralleta sí que se puede derribar desde fuera de pantalla. Y ahora voy a ver si esta se puede. Se puede, se puede. No te mueras porque entonces pierdes tu disco de... Vale. Ya está, ya está, ya está. Sí, vale. Entonces ahora esta zona se hace bastante más sencilla. Vale, aquí está la mía, así que... Disco ascensión. Ah, así se hace. El Ogown está lo que... Es Dani, el Ogown es Dani. Tómate una minicura antes de coger tus trozos. Sí, estoy loquísimo, de hecho. Hay otro por ahí que no hemos visto todavía. Espera, espera, espera. Voy a... Voy a dejarlo preparado. Vamos, 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 vamos. Por cierto, las plantas X estas... Se tanquean los tiros que van dirigidos a las torretas. Madre mía, pero aquí es que... Atrás, 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 atrás. Sí, 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 sí. La gente pensó que esto sería sencillo, pero no. Los japoneses están locos. He llegado a un punto en el que no me pueden dar. A mí sí. No, Dani, me voy a morir. Vas a tener que volver a por mí. No, espera, espera, espera. Avanza para adelante, avanza para adelante un poco. Espera, espera, estoy intentando encontrar la zona donde ser capaz de pegarle. Porque sí que tienen un pequeño... Vale, cárgate la mini torreta de atrás, cárgate la mini torreta de atrás. ¿Estás seguro o no? Sí, 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 dispara hacia allí, dispara hacia allí, porque van a llegar tus proyectiles. Vale, vale. Cúrate. Sí. Vale, a ver, tenemos un problema. Es que hay que cargarse aquello. Vale, una o fuera. Vale, 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 una menos. Tutun, 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 tutun. Ahí. Ahí está. Ahora cárgate las plantas X. Es verdad. Vamos, disco ascensión, disco ascensión. Vamos, 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 vamos. Les diría a mis nietos que esto no es Dark Souls. Yo subo aquí el desesperómetro, dos puntos como mínimo. Uf, yo lo he bajado, eh. Me he desesperado, pero ha sido gratificante. Vale, y estamos llegando a la media hora, así que diría de cortar por aquí. No, no, vamos a llegar hasta el sitio y cortamos. Es que no sabemos cuánto nos queda, piensa en eso. Bueno, venga, vale. Así que... No lo cortes, voy a hacer yo corte... Sí, ya, es para corte para el globo, así que vamos a hacer la despedida. ¿A qué me refiero? Pero la despedida. Y luego hago yo cortes... Hay que despedirse de la gente de YouTube. Porque este capítulo no da para YouTube. Ah, vale, a eso te refiero. Vale, vale, entonces este lo vas a ir a cortar para que... Sí, y lo cuadro en un capítulo de media hora. Media hora, cuarta minutos. Sí. Luego el resto ya sí, porque es que es esto, en este no hemos hecho nada. ¡Oh, mira, un bot! Vamos a botearlo, vamos a reportarlo. ¿Cómo demonios denuncio yo un bot? Ahí, en el símbolo prohibido. Expulsión... No, vetar. Vetar y ahora expulsar. No, es que es expulsión temporal. Ya lo hemos tirado, vale, ya está. Pues nada. Eh, disculpad ese bot pequeño. Se nos ha colado y... No ha pasado nada. Es que me muero porque no puedo dar salir del menú del bot. Eh, sí, 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 sí. Pablo y yo, que somos los que tenemos el Vital Brainslet, en MDT la hemos cogido. Yo no tengo el Vital Brainslet, ojalá. Es mejor de lo que esperaba, ¿vale? Porque siendo Bandai, esperaba literalmente que me tiraran a MetaV, a Rockshow y a Omedamon. Y a correr. Tal cual, yo también me lo esperaba. A WarGreymon y MetalGreymon. Pero su versión de... De eso, de... Sí, Grey Wars y Garuru Metal. Eso es. No tengo a Grey Wars en el... Si sale caro con envío, la verdad es que no lo sé en cuánto nos ha costado, pero no mucho. Sobre 20 euros. Lo que cuesta es una link card. Así comprada, normal. Leomón. El virus X parece salir del portal de mal homeotismón, delante de una peligrosa trampa. Ninguno de los DJFos que entraron ha vuelto a salir. Sabemos que será necesario... Al fin nos pilla jugando a World 4. Es que normal, llevamos dos meses sin jugar, no podemos amabillarnos. Tal cual. ¿Cómo que si desactivamos la trampa? ¿Qué trampa? Sabemos que será necesario un gran cantidad de energía para mover esta trampa electromagnética. ¿Puede ser que fuera lo que hemos dejado antes? Vamos a ir por otro camino, por si acaso. No, no, no. Haz Shiver State. Vamos a comprobarlo. ¿Ofios, tú que sabes más o menos de esto? Yo diría que es por aquí. Vale, ¿puede ser que esté aquí detrás? Pero es que menuda trampa, ¿eh? ¿Hola? ¿Y esto para qué es? ¿Dónde está la trampa? I mean, ¿cómo se desactiva? Porque no sabía que había una trampa. La palanca a lo mejor de antes, como hemos muerto, se ha reactivado. ¿Puede ser? Mira, ¿cómo es esa planta? No, las plantas se reviven. Es el problema. Es que solo se aturden, es raro. ¿Ves? Madre mía. Venga, eso son solo plantas X. Disparan en una sola dirección. No debería ser inclemente peligroso. ¿Puede ser que sea esto? No lo creo, no lo llevamos. ¿Hay que romper algo así? Voy. Y esto. Vale, no, los tornillos no son. Nadie. La trampa electrovagenética. Si nos podéis ayudar a... Puede ser por aquí. Puede. O por aquí puede que solo haya escorpión. Sí, por aquí hayan solo escorpiones. Sí, pero a lo mejor había algo... Como nos envenenen, estamos muertos. No, yo tengo discos a la... Ya, bueno, pero literalmente el veneno mata. Aquí no te deja un PS como debería. No, pero me refiero, uso el disco y ya está. Dale. En serio, por favor, necesitamos saber cómo desactivar la trampa. O al menos dónde está. Ey, rayo magnum alfa. Ese creo que me lo puedo poner. Cuando devolvamos a la base. Sí. Eso sí. Es que menudo juego que ni siquiera te deja equiparte armas en mitad de la misión. Vale, pues... ¿Dónde está la trampa? Yo creo que por aquí. Porque por aquí no más camino, principalmente. Vamos al páramo del dolor. Qué asco, sinceramente. Vale, la gente que lo estáis viendo... No se acuerda, no. En YouTube estaréis notando cortes, ¿vale? Entre ellos todo el de la trampa. Esto se me hace un desesperómetro, porque no nos esperábamos... Pero muchísimo, pero muchísimo. Ese es dos puntos, por lo menos. Sí, sí, 110, ¿eh? 110. Me gusta que hemos dicho que vamos a dividir el directo y al final simplemente estamos cortando el directo. A ver, es que si diera para... Me pego un tiro. Eso quiere decir que cuando volvamos las torretas van a volver a estar ahí. Lo cual significa que si por aquí no está, pienso cargar estado. Sí, por favor. No es Persona 3, pero sí le parece. No, no, Persona 3 es mucho más fácil. Sobre todo el Golden, con el modo chupi guay. ¿Qué es esto? Eh, donde estaba el spawner. Es que lo sabía. Va a ser esto, sí. Al Tren de la Tormenta. Al Tren de la Tormenta. Es el Tren de la Tormenta. Me acabo de acordar del Tren de la Tormenta. Que dijimos, tenemos que ir al Tren de la Tormenta. ¿Dónde está eso? Vale. Ay, Dios mío. ¿Te gustó el río Numenume? No. Pues imagínate un río Numenume en el que vas a toda velocidad. Tienes que ir cambiando de raíles. Y si no lo aciertas, empieza desde el principio. Porque hay raíles específicos. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. O sea, aquí yo lo siento, ¿vale? Pero... El Tren de la Tormenta. El Tren de la Tormenta lo tenemos normalizado en este juego. Porque esto, de verdad, no estaba hecho para que se jugara de normal. Por cierto, me niego a pasar otra vez por donde los tiranomón. Así que vamos a tirar un disco por tal. Pero ¿dónde está el Tren? Al principio. Madre mía. Le hemos dado... Hay que darle a la palanca del desierto Momia para que te baje. ¿Te sabes la zona que me han dicho? Esto parece un atajo. Pues ahí, donde era supuestamente un atajo, pero no es un atajo. Es el Tren de la Tormenta. Y esto, claro, lo sabemos porque sí. Yo esto lo sé porque... Porque cualquier niño que juegue lo sabe. Claro, es que...